Y vamos a ver el ascenso de Estudiantes de Río Cuarto que se consagró campeón del torneo Federal A en la última fecha del Pentagonal. Llegaba la posibilidad de la victoria para Estudiantes y también para Sarmiento de Chaco con todos los partidos ganados en esta ronda definitoria. Les tocó enfrentarse en Río Cuarto, provincia de Córdoba y el equipo celeste que venía de jugar en Tucumán ante San Jorge la semana pasada lo superó por 2 a 0 y de esta manera consiguió el primer pase para el torneo de la B Nacional. Así que Córdoba va a tener tres equipos en esta categoría, Belgrano, Instituto y ahora la chance para Estudiantes de Río Cuarto. Final del partido, victoria entonces del equipo celeste. 2 por 0, San Jorge espera por Esportivo Desamparados de San Juan para comenzar el camino por el segundo ascenso.